Amigos, y otra de las actrices que dijo presente a esta gala de la Fundación Perla de Esperanza, mi amiga Wendy Regalado. Wendy, ¿cómo estás? Ay, súper bien, Alejandra, gracias. Y bueno, qué bueno ver a Dora el City Mapa aquí presente también, apoyando esta buena causa. Siempre apoyando como uno de los media sponsors de la noche. Estás guapísima. ¿Quién te vistió? Viviana Gaveiras. Couture. Diseñadora venezolana. Ves puro talento venezolano luciendo este cuerpito de esta bella y talentosa dominicana. Cuéntanos, Wendy, ¿en qué andas? Bueno, todo bien, gracias a Dios, pues apoyando esta noche esta causa de la Fundación Perla de Esperanza. Y bueno, hablándote ya de un poquito de mi trabajo, pues ensayando teatro musical aquí en la ciudad de Miami con el musical de Grease, que se va a presentar en español por primera vez en esta ciudad. Así que ya para el mes de julio les voy a estar avisando dónde, para que vayan a vernos a Grease aquí. Es la primera vez que un musical clásico de Broadway, Grease, en español viene a Miami. Has tenido algún familiar que ha sufrido de violencia doméstica. ¿Qué mensaje le quieres dar a toda esa gente que nos está viendo en este momento que de repente tenga un caso particular? Claro, sí, mira, he visto casos muy cercanos, cierto, he tenido amistades y lamentablemente he visto eso y la verdad que duele, duele ver a una persona que quieres estar callada o callado, porque también le pasa a los hombres, aunque en realidad esto es más común en las mujeres, es un tema fuerte, ¿no?, de hablar. Pero yo lo único que les puedo aconsejar y de lo que yo les he aconsejado a otras personas y a esas mujeres con las que yo también he apoyado, es que la verdad que no se pueden quedar calladas, porque es algo que sigue. Y crees que no, pero sigue. Esa persona no cambia, lamentablemente. Es un tema muy delicado, Alejandra, pero es así. Hay que sacar fuerzas y una motivación, ya sea por tus hijos, por tu familia, de decir la verdad, de ir al frente, de buscar ayuda, consejo. Y créeme que muchas cosas van a cambiar, cambian, las cosas cambian, para bien. Usar sus redes sociales para buscar ayuda, busquen a esta Fundación Perla Esperanza, que estoy seguro que les va a tender una mano. Bueno, seguimos con muchísimo más, Wendy, y espero que la pases buenísimo en esta gala, que ella viene como invitada especial esta noche. Claro que sí, gracias a ti, Alejandra, y a Doral Sirimar. Seguimos. Amigos, y otro gran talento que dijo presente a esta gala de la Fundación Perla de Esperanza, Andrea Minsky, talento de Telemundo. ¿Cómo estás? Muy bien, Ale, feliz de estar aquí. Las mujeres tenemos que unirnos, sobre todo en una causa tan importante como esta. No se pueden dejar pegar de nadie ni maltratar de nadie. Nosotros somos muy poderosas y no se puede, definitivamente hay que quererse. Así es, ¿ha sufrido alguna vez algún maltrato? No, señor, y el que se me acerque, le pego puño, le doy carterazos. Realmente que no, gracias a Dios, he tenido una familia muy sana en cuanto a eso. Pero sí he tenido familiares y gente conocida que ha sufrido del tema. Y siempre les digo a las mujeres que tienen que sacar fuerzas. Yo en mi blog hablo mucho de eso, en mujerbalance.com, que realmente las mujeres no podemos dejarnos de nadie. Somos seres humanos preciosos. Tenemos que salir adelante, trabajar, tener nuestro propio dinero, para no depender de nadie y poder decirle no a la violencia y no al que nos trate mal. ¿Cómo encuentras el balance? ¿Eres casada, tienes niños, tienes un trabajo que es demandante? Así es, bueno, tengo dos niños, trabajo en la TNC, se salva mi casa en Telemundo. Tengo una empresa, tengo el blog. La verdad, el balance lo encuentro haciendo lo que me gusta, poniéndole mucho amor a cada cosa que hago. Cuando estoy con mis niños, me dedico a ellos, dejo el celular a un lado y hago todo con ellos. Corro, juego a los soldados, voy al parque, soy la mamá que está en el Monkey Bar trepada. Y cuando estoy en mi trabajo le pongo todo el empeño y todas las ganas y bueno, así trato de lograrlo. Hay veces no es tan difícil, no es tan fácil, pero bueno, mientras uno todos los días trate, con eso es válido. ¿Y la parte de esposa? Aparte de esposa, bueno, al esposito hay que dedicarle también tiempo y amor. Hay veces los pobres pasan a un cuarto plano, quinto, sexto, séptimo, pero la verdad lo pongo en mi agenda. Así como, ¿sabes? Así como tengo el playday con mis hijos, digo, bueno, hoy es Dayton, el esposo, vamos a salir a comer. El celular se deja, tratar de ser detallista, ponernos lindas solo para el esposo también. Muchas veces como que te vas linda para el evento, pero en la casa estás horrorosa. Bueno, también hay que arreglarnos, ponernos algo que al esposo le guste, porque hay que enamorarnos todos los días, porque si no, imagínate. ¿Algún consejo de moda que nos quieras dar? Bueno, yo creo que la moda va tanto como que en la personalidad. No te pongas nada de moda que no te guste y no te quede bien, pero digamos me gusta mucho la parte de balance. Entonces, digamos, si tu cara es ovalada, ponte aretes redondos como estos, digamos, que tengo yo. Pero si tu cara es un poquito más ancha y está un poquito como que redonda y quieres que se vea más afinada, ponte aretes largos, que es esa sensación. Entonces, realmente como que puedes jugar mucho con los colores, los colores que te queden bonitos. Mírate en el espejo, no te pongas el color de moda solamente porque está de moda. Póntelo porque lo sientes, porque te gusta y porque te sientes maravillosa. Porque salir de casa sintiéndose bonita es súper importante para enfrentarte al mundo con todas. Seguimos con más, gracias. A ti, Ale, mil gracias. Y mejor acompañada imposible de este cuarteto de galanes tan jovencitos, Habana Clásico. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo se sienten esta noche de... van a cantar? Sí, sí, estamos aquí por primera vez en Estados Unidos. Estamos muy contentos de estar aquí y nos invitaron hoy aquí a presentarnos, a mostrarles un poquitico de nuestro arte para ustedes. Espero que lo disfruten. ¿Me pueden intercambiar culturalmente alguna canción que van a cantar esta noche? ¿Cómo fue? No sé decirte, ¿cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue un amor que iluminó todo mi ser. Y con esta sensación, este feeling de amor, con esa canción tan bella que me acaban de cantar, me despido del programa. Espero les haya encantado. Como siempre, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Doral City Map, y nos vemos en una próxima. Chao, chao. Chao, chao. Unique Wax, tu spa de depilación. Ofrecemos la más innovadora técnica de depilación corporal y facial para hombres y mujeres. Nuestra exclusiva cera de pino es 100% natural, hecha especialmente para pieles sensibles. Contamos con un equipo de expertas que ofrecen un servicio de alta calidad, en un ambiente limpio y relajante. Visita Unique Wax. Unique Wax. Unique Wax. En el próximo programa, mucho más del acontecer social y empresarial de la hermosa ciudad Doral. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!